Este jueves Samira Willey, actriz de The Hammer's Tale y Ryan Egolde de The Blacklist fueron los encargados de dar a conocer las nominaciones de la 70ª edición de los televisivos Premios Emmy e inicia la cuenta regresiva para la entrega de los galardones. Una vez hecho el anuncio habrá que esperar hasta el próximo 17 de septiembre para conocer a los ganadores de la mano de los comediantes Colin Yost y Michael Chet, anfitriones de la ceremonia de entrega. El año pasado Westworld, The Hammer's Tale y This Is Us fueron algunas de las ficciones que mayor número de premios recibieron. Quienes triunfarán este año, Dramas Americans, The Crown, Game of Thrones, The Hammer's Tale, Stranger Things, This Is Us, Westworld.